...que tengo aroma de cariño nuevo, volvamos al camino del amor, no importa lo que tenga que olvidar, si vamos a sufrir por el dolor, es preferible el ruego, un poco más, será un alivio para dos fracasos, y si te vas, llévate al menos, mis cansados brazos, al fin que ya te di, mi cariño, mi fe, mi vida entera, y si no te los llevas, que no importa, que se queden afuera, porque te vas, mi bien, tan deprisa, no gozas, mi agudía, si la noche se espera todo el día, espera, espera, espera tú también, un poco más, espera, un poco más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!